Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros algo que he descubierto gracias al método Montessori, algo que no había comprendido en toda mi vida y que ahora veo que es de vital importancia y no sé qué haríamos si no supiésemos o si no tuviéramos las raíces cuadradas. Sí, eso que a veces nos hemos preguntado durante muchos años para qué sirve una raíz cuadrada o cómo se hace una raíz cuadrada. Bien, pues ahora pienso que sin las raíces cuadradas no podríamos hacer nada en geometría o en álgebra o en muchísimas cosas. Así que quiero compartir con vosotros lo que he aprendido. Mirad, aquí tengo una superficie y yo quiero saber cuánto espacio ocupa esta superficie, es decir, cuál es el área. Entonces, una forma que yo tendría sería coger los cubitos e ir poniendo, ¿vale? O realmente, como ya lo tengo rayado, ir contando cada uno de los cubitos y podría decir que esta superficie ocupa un área de 100, un área de 100, podríamos decir centímetros cuadrados. Bien, y eso es, sí, he ido contando cada uno de los cubitos. Otra forma que tendría de hacerlo sería, puedo contar cuánto mide un lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, y cuento cuánto mide el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces yo sé que si multiplico 10 por 10 y podría comprobarlo poniendo cada uno de mis tiras, lo podría comprobar y contar. Entonces vemos que 10, que es el lado de este cuadrado, por 10, que es el lado de este cuadrado, me da un cuadrado de 100. Entonces podríamos decir que 100 es igual a 10 por 10. Es decir, yo tengo un cuadrado de 100 y vemos que un lado por otro lado me da toda esta superficie, ¿vale? Tendríamos así un cuadrado de 100 es 10 este lado por este lado. O también podría decir lo mismo que 100, como vemos que una cantidad multiplicada por ella misma, podríamos decir que es como 10 al cuadrado, es decir, 10 por 10. El cuadrado de 100 es 10 por 10. Vale, pero un cuadrado. Y si yo tengo esta superficie que sé que mide 100 y quiero hallar cuánto mide uno de sus lados, yo sé que mi superficie forma un cuadrado y quiero saber cuánto mide uno de los lados. Pues mirar aquí. Aquí lo tenemos. Un momentito, a ver si lo puedo enfocar bien. Hemos dicho que tengo un cuadrado de 100 y que los cuadrados, cada lado mide lo mismo, que 10 por 10 son 100. Si quiero saber cuánto mide este lado, este lado mide 10. ¿Veis esta forma así que he hecho? Pues mirad ahora. La raíz cuadrada de 100 es 10. Porque la raíz cuadrada lo que me dice es cuánto mide un lado. Porque forma un cuadrado, por eso se llama raíz cuadrada, porque hablamos de cuadrados. Y la raíz cuadrada lo que me va a decir es cuánto mide uno de los lados. Y ahora me diréis, ok, ¿y por qué es importante eso? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a seguir investigando. Aquí tengo un cuadrado que mide 64. Aquí tengo un cuadrado que mide 64. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es, yo quiero saber cuánto mide uno de los lados. 64. Pues yo quiero saber qué número tengo que multiplicar por sí mismo para que me dé 64. Pues yo pienso, pienso, pues 8 por 8. Entonces me da toda esta superficie, todo este cuadrado que es 64. Pues mirad, la raíz cuadrada de 64 es 8. Porque la raíz cuadrada lo que me dice, lo que significa es cuánto mide uno de esos lados. Uno de esos lados que forma este cuadrado. Otro ejemplo. Aquí tengo un cuadrado y yo sé que este cuadrado mide 36. Vale. Un cuadrado que mide 36. Pues quiero saber qué dos números multiplicando por él mismo me da 36. Pues entonces 6 por 6 me forma un cuadrado de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces yo pienso que en los colegios, igual que aprendemos las tablas de multiplicar, deberíamos familiarizarnos con una tabla similar así, donde podríamos aprender los cuadrados de los números, por ejemplo, pues hasta el 30. O bueno, podríamos empezar hasta el 10. Y a lo mejor, pues podríamos fijarnos y descubrir algún patrón. Podríamos fijarnos y descubrir algún patrón. No sé. Podríamos jugar con los niños a encontrar patrones en los cuadrados de los números. Y como vemos aquí, mirad, yo tengo este cuadrado que vale 36. Y tengo que 6 al cuadrado, es decir, 6 por 6 es 36. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6. Aquí tengo mi cuadrado que hemos dicho que vale 64. Y aquí tengo que 8 al cuadrado, 8 por 8, es 8 al cuadrado, vale 64. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? Pues 8. Esta tabla de los números al cuadrado me va a ayudar a calcular la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada lo que me dice es cuánto mide un lado de este cuadrado. ¿Y por qué es importante? Ahora vamos un paso más, un paso grande, grande más. Y ahora nos vamos a Pitágoras. Sabéis que últimamente estoy estudiando Pitágoras, así que veo Pitágoras por todas partes. Y mirad, aquí tengo, primero fundamental, he formado un triángulo, pero no un triángulo cualquiera, un triángulo rectángulo, porque el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Y aquí tengo, formado aquí dentro, el triángulo, y yo tengo los cuadrados, pero yo no sé cuánto mide mi triángulo. Yo quiero saber cuánto mide mi triángulo. Entonces, primero tengo que estar atenta y saber que los lados que forman el ángulo recto, este lado, y este lado que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Bien, pues entonces ahora, si hemos estado practicando, hemos hecho las presentaciones del teorema de Pitágoras, entonces sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, esto es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto, vamos a llamarle en este caso B, vamos a llamarle en este caso B, el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. ¿Vale? Entonces sabemos que este cuadrado vale 100 y es igual a este cuadrado que hemos dicho que vale 64 más este cuadrado que hemos dicho que vale 36. ¿Vale? Pero yo ahora quiero saber cuánto mide cada uno de los lados de mi triángulo. Bien, pues entonces lo que tenemos, tengo el cuadrado. ¿Cómo sé cuánto mide este lado? Pues voy a hacer la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100 hemos dicho, mirad, vale 10. Pues ya sabemos que la hipotenusa vale 10. Ahora quiero saber cuánto vale este cateto. Pues lo que voy a hacer es la raíz cuadrada de 64. Pues hemos dicho que 8 por 8 es 64. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Pues ya sabemos que mi segundo cateto vale 8. Y ahora quiero saber, el último cateto hemos dicho que este cuadrado mide 36. Yo lo que quiero saber es el lado, ¿ok? Pues entonces lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 36. Y sé que 6 por 6 es 36, forma un cuadrado que vale 36. La raíz cuadrada, es decir, un ladito solo, es 6. Pues el otro cateto me vale 6. Así que aquí tengo un triángulo rectángulo formado por la hipotenusa que vale 10. Un cateto que vale 8 y otro cateto que vale 6. Y todavía podríamos dar un paso más si, por ejemplo, yo no sé cuánto vale la hipotenusa ni cuánto vale este cateto. Yo solo sé que tengo aquí, voy a ponerlo aquí mejor, un triángulo, así, rectángulo, porque si no, no se cumple el teorema de Pitágoras. Y sé que este cateto vale 8 y este cateto vale 6. Pero atención, no sé cuánto vale la hipotenusa. Y ya no vamos al álgebra. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a juntar el álgebra, vamos a juntarlo con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Hemos dicho, el cuadrado de la hipotenusa es igual a 36 más 64. El cuadrado de la hipotenusa es 100. El cuadrado de la hipotenusa es 100. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa vale 100. ¿Cuánto va a valer este lado? Pues entonces lo que hacemos es que x es igual a 10. Porque si el cuadrado vale 100 y yo quiero saber solo un lado, lo que hago es la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Mi lado, mi hipotenusa, vale 10. Por eso, madre mía, ¿qué haríamos si no tuviésemos las raíces cuadradas? Pero claro, para poder comprobar o para ver la importancia de una raíz cuadrada, tengo que saber qué mide, qué me está diciendo una raíz cuadrada. Y una raíz cuadrada lo que me está diciendo es cuánto mide el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.